Se me cortó el video, se me cortó el video, repito, no soy youtuber ni mucho menos, pero me gusta la cría de animales y me gusta grabar o tomar fotos para ir viendo su desarrollo, su avance. Gracias amigos por su preferencia, gracias, que Dios los bendiga, cuídense mucho, miren que chulada, miren, miren nada más, una chulada. Gracias amigos, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Bye, nos vemos en el próximo video, sonrían que Cristo les ama. Bye. ¡Suscríbete al canal!